La, 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 la Si el ritmo te llevas, mueve la cabeza, ya um, besa aún como esto Mi música no discrimina a nadie, así que va un barrom konnyo en mi mente suma Mira el ritmo como fue, hago musica que enchufa El mundo nos quiere, nos quiere, me queda mejor a mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal de YouTube! No en amor, yo te lloro de mí, no te Porque Si nos quedan, de ahí nos vamos El mundo es grande, pero no tengo en mi mano Estoy muy duro, estoy aquí en las panas Y con el tiempo, no sé quién se le va Y sigue morropiando aquí, esta fiesta no tiene fin Y dónde está el diante? Sí, 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 sí Concibe 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 Concibe